Este es un avance informativo de noticieros CDNN23. Ministerio de Educación inaugura en el departamento de SELI el año lectivo 2022. Más de 1.7 millones de estudiantes retornaron este lunes a las aulas de clase. Justicia francesa examina demanda de más de 1.000 nicaragüenses contra tres empresas que vendieron pesticidas provocando graves daños en la salud. Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor propondrá ante la Asamblea Nacional el congelamiento de precios de 10 productos de la canasta básica. A cuatro días de la toma de posesión de la presidenta hondureña Xiomara Castro, el Congreso Nacional enfrenta una crisis política. Espere estas y otras informaciones en nuestra edición estelar.